Música 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 El día de hoy haremos un driving tour por el centro financiero de San Isidro Donde se ubican los edificios más altos del país Si bien es cierto que hay otros centros financieros como el de Surco, La Molina y Miraflores El de San Isidro es el principal por estar más desarrollado Iniciamos en la avenida Andrés Reyes que es una de las tantas entradas al centro Haciendo un poco de historia, se puede decir que el centro financiero tiene sus inicios en 1970 Con la construcción de la torre Petro Perú, Mincetur y La Positiva Probablemente siendo construidas aquí por ser un punto medio entre Miraflores y el centro de Lima Las dos zonas principales de la ciudad en ese entonces Además, la existencia del trébol de Javier Prado justificaba construir grandes edificios aquí A la izquierda se encuentra el Parque Combate de Aptao Uno de los más grandes de la zona Nos acercamos al cruce con la avenida Rivera Navarrete Donde hay un estacionamiento subterráneo de tres niveles Ahora estamos cruzando el Parque Cáceres Que también tiene un estacionamiento subterráneo Que fue probablemente construido en los 90 Ya que no hay mucha información sobre este Vamos a cruzar por el puente Andrés Reyes Que fue construido en 1984 15 años después de la vía expresa Uno de los últimos puentes en ser construidos En 2018 el puente fue ampliado a casi el doble de su capacidad Para incorporar una ciclovía Veredas más anchas Y una nueva estacion del BRT Metropolitano En breve podremos ver la torre del Banco Continental Construida en 1980 Con 18 pisos y 82 metros de alto En 2012 se remodeló Y creció hasta alcanzar los 137 metros Ahora al fondo podemos ver un edificio blanco El cual es la Torre Lux Que fue en 2016 La torre de viviendas más alta del país Sin embargo el título ahora le pertenece a la Torre Met Que es la siguiente que podemos observar más atrás Con 37 pisos Y ahora podemos observar la Torre de Interbank Que fue culminada en 2001 Y requirió modificar el trébol de Javier Prado Asimismo eso ya no es San Isidro Sino la victoria Desde aquí se puede observar a lo lejos La Torre Chocavento y Barlovento Ahora vamos a ingresar a la avenida Cannaval y Moreira Donde se ubican más edificios Lo curioso es que detrás de nosotros se ubicaba el aeropuerto de Lima Tambo Que explica por qué la anchura de la avenida La cual más adelante se reduce Vamos a cruzar la avenida República de Panamá Lo cual hace mucho tiempo fue la avenida Panamericana Y entrada de Lima A la izquierda podemos ver el edificio Chocavento Que fue terminado en 2001 Y fue el edificio más alto del país en ese entonces A su lado está el edificio Banco de Comercio Construido en 1980 Y a su costado otro edificio que fue construido en 1994 aproximadamente A la derecha está el edificio Ichma Que fue terminado en 2016 Más allá de estos no hay edificios relevantes Sin embargo hay dos proyectos interesantes Los cuales son Tucán Baltazar de 28 pisos Y otro de la inmobiliaria Zenda que aún no ha anunciado un ciudadano Estamos por cruzar Paseo de la República Por el puente Canabal y Moreira Al fondo se pueden ver edificios Pacífico y BCP Los cuales fueron construidos en los 80 A la derecha se encuentra la estación Canabal y Moreira Del BRT Metropolitano La cual es bastante congestionada en días de trabajo Si seguimos adelante Vemos como la avenida se comprime Pues aquí terminó la construcción Para el aeropuerto Podemos ver otra entrada al estacionamiento de Rivera Navarrete Y vamos a entrar a la calle Las Begonias A la derecha se encuentra la tienda Totus Que antes fue la tienda Sears Y tuvo una parte de la tienda recortada para ampliar Andrés Reyes También vemos la torre de la tienda Ripley Que fue construida en 1997 Y más atrás vemos la torre Begonias Que mide 120 metros 26 pisos Y fue terminada en 2013 Atrás se esconde la torre Interbank Si seguimos de frente Nos encontraremos con la torre Westing De 140 metros Y fue el edificio más alto del Perú en 2011 Ahora entramos a la avenida Rivera Navarrete Para terminar el recorrido A la izquierda Estamos a los pies de la T-Tower De 100 metros 25 pisos Y terminada en 2018 A la izquierda Aquí el policía nos dio pase Al fondo podemos ver más edificios de Rivera Navarrete Los cuales la mayoría fueron construidos en 1980 Por ello se pueden ver que son más rectangulares Con las máquinas de aire acondicionado saliendo de la ventana Al fondo podemos ver el primer edificio de Plaza República De 19 pisos Iniciado en 2018 Tuvieron que pasar 12 años Para que podamos ver en construcción a su gemelo Donde se ubica el supermercado Plaza Bea En 2023 Se tiene planeado construir la torre Milenia De 30 pisos Y aquí termina el recorrido por el centro financiero Vamos a voltear a la derecha Para salir por Juan de Arona Y llegamos a Camino Real Y Jorge Basadre Donde también hice un video Y pueden verlo aquí Muchas gracias por ver el video Suscríbete Deja tu like Y en los comentarios pon que te ha parecido Muchas gracias